Como todos hemos visto ya en las noticias de hoy, 19 de septiembre, uno de los volcanes de La Palma ha entrado en erupción, concretamente el volcán Teniguía, que con una altitud de 439 metros amenaza las construcciones cercanas. Desde este canal y viendo las espectaculares e inquietantes imágenes, se ha observado la presencia de un objeto no identificado que atraviesa la nube de ceniza a una velocidad impresionante. Un objeto blanco parecido a los conocidos tic-tac, que ha realizado un giro muy rápido desapareciendo inmediatamente. Antes de decir que puede ser un pájaro o un ser vivo, hay que tener en cuenta que la temperatura del humo puede llegar a alcanzar temperaturas de entre 250 y 500 grados. De nuevo un volcán es zona de avistamiento ovni. ¿Qué es lo que se ha visto atravesar la nube? ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios más abajo. Y si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido del canal, espero que te suscribas. Nos vemos pronto.